Música Ahora nos encontramos en una calle pequeña de Yokohama Me recuerda un poco a Guanajuato porque también es un callejón Estos lugares me hacen muy bonitos porque es muy japonés Dentro de lo que es toda la tecnología que Japón tiene Este lugar es muy tradicional Cuando yo regresé de Japón a México Tuve la oportunidad de trabajar como representante de la Universidad de Nagaoka en Guanajuato Y parte de ese rol era dar conferencias Me invitaban a dar conferencias sobre todo de niños de prepa Y la historia que yo les contaba es que yo trabajé mucho tiempo Toda la preparatoria la trabajé de mesero en una taquería Pero dentro de mí siempre dije Algún día tú te vas a ir de intercambio Nunca pensé en quedarme en ese país Ese no era el plan Pero me casé Entonces pues ya Ese no era el plan Pero yo hace mucho tiempo Cuando yo tenía unos 11 Escuché a alguien hablar de que se fue de intercambio Y yo dije yo quiero eso Yo quiero eso Mi nombre es Francisco Javier López Uzumán Soy de la ciudad de Irapuato Pues actualmente yo vivo en Japón En Tokio Y estudié en la Facultad de Química Ahora Departamento de Ciencias Naturales y Saludas Cuando yo estaba en la licenciatura La dirección de Química te ofrece varias ramas Yo terminé la especialidad de Química Inorgánica junto con Analítica Y ahorita nos encontramos en el departamento de Química Analítica Este es el laboratorio de Química Analítica Este laboratorio en el que estamos Bueno a mí me trae muchos recuerdos Porque aquí se hace una cosa que se llama Espetroscopía Infrarroja Que son los análisis para saber en pocas palabras que contiene una muestra Yo creo que pasé un 80% de mi carrera realizando pruebas químicas Una vez que yo me titulé como químico Decidí continuar mis estudios de doctorado en la Universidad de Guanajuato Con un perfil de Química de Materiales Dentro del perfil de Química de Materiales El doctorado me ofrecía la oportunidad de hacer un intercambio académico De un año fuera de la universidad Y escogí o la vida me llevó por hacer el destino a irme a Japón A la Universidad Tecnológica de Nagaoka Y de hecho ese de varias veces fue estancia a Japón O sea que de parte de Nagaoka que ha ofrecido O por parte de la Universidad de Guanajuato lo que tenían a becas Yo había conocido a un chico previo que se había ido para allá Me platicó la experiencia de cómo la pasó bien dentro del estudio De toda la gente que te conoces Entonces dentro te dices Me gustaría hacer eso O sea se escucha padre A mí me gustaría poder hacerlo Pero pues uno va con mucho miedo Dices no, no puedo, no hablo japonés, no sé, nada Mira lo más de frontera, más barrera, más grande Mucha gente piensa que es idioma Y mucha persona es de que es comida O costumbre, mucha persona Yo vine aquí a México sin hablar Español y nada Comida tampoco, no me gustaba a los principios Y así vine O sea no es barrera Ese chavo que se llama Cristian Me alentó mucho Me dice no, no te preocupes tú nada más lánzate Y va Entonces pues eso fue lo que hice Me lancé Me fui con el doctor Satoshi Me presenté Me presenté todos sus proyectos de tesis Él me dijo muy claro Y yo no te puedo mandar a Japón ahorita O sea si tú vienes conmigo Yo no te voy a mandar a Japón Por eso no creas A él ese desde chiquito Yo lo conozco Porque él me viene a ir a Pato Y sí lo conozco O sea que cómo vaya cambiando Y quiso estudiar química Y cuando entró aquí Y ese todo Sí lo conozco Posteriormente yo creo que Yo estaba influyendo Eso de que él quiso ir a Japón O sea cualquiera manera Quería ir a estudiar a Japón Hay que demostrar al japonés Le tienes que demostrar Que tienes el orgullo De salir adelante Casi ser un ninja Yo le dije que eso no me importaba Que es que yo quería aprender Que si ya me ofrecía un tema de tesis Pues que mejor Que si ya me ofrecía un tema de tesis Que si ya me ofrecía un tema de tesis El 11 de marzo Si recuerdan tembló Hubo un tsunami Y recibí una llamada de emergencia De te regresas En ese momento Pues así el corazón se me rompió Una vez que yo llegué aquí Me dijeron Te puedes regresar Si tú quieres a Japón Pero ya es bajo tu responsabilidad Así que yo esperé un mes Y pues cuando tú tienes un sueño Pues lo sigues Regresé Al parecer las cosas estuvieron muy bien Mi profesor El doctor Kobayashi me aceptó muy bien En ese momento Había una colaboración Que sigue esa colaboración Entre la universidad de Guanajuato Y la universidad de Nagaoka Abrir a una carrera De doble titulación De este de doctorado O sea de aquí Este de Guanajuato Y universidad de Nagaoka Practicaron conmigo Y me dijeron Que si quería entrarle A un proyecto de doble titulación En la carrera de doctorado de química Y pues yo dije ¿Por qué no? Doble titulación de esto Es de que hacer La investigación conjunta Universidad de Nagaoka Con la universidad de Guanajuato Llegué al doctorado Y recibí una beca con ASIC Que sentía la responsabilidad También de terminar Porque el país Te está dando dinero Tenía que titular Obviamente no es tan fácil Porque titular allá Y titular aquí O sea tiene que hacer Dos defensas Hubo dos o tres veces Que dije Que ya Ya no puedo Un día en especial Que el sensei Me pidió algo Y yo Creo que yo ya estaba muy lleno Que entré en crisis Y dije Me quedo así Ya Son las tres de la mañana Agarro mi moleta Compro mi moleta a México Y me voy Y ya nadie supo nada de mí No Porque lo piensas Lo piensas El estrés es tanto a veces Que dices Ya voy a renunciar Pero denle la parte Que te dice A ver Espérate Tú vienes desde trabajar Desde que recibías propinas Desde que llegaste un sueldo Esto no lo vas a echar a perder Nada más porque Se te llenó el vaso de agua Hola que tal Mi nombre es Porrina Mendoza Y hoy nos acompaña Francisco Javier López Guzmán Quien es el primer egresado Del programa de doble titulación Del doctorado Entre la Universidad Tecnológica De Nagaoca Y la Universidad de Guanajuato Nosotros nos dedicamos A hacer un tipo De nuevos materiales inorgánicos Que se llaman geopolímeros En ambas investigaciones El tema principal Fue enfocado A esos geopolímeros Que consiste En una serie De polímeros inorgánicos Hechos de silicio Y aluminio Pero en diferentes técnicas En la Universidad De Nagaoca Lo aplicamos Como absorbentes Para metales pesados Disueltos en agua En base al método tradicional Y usando un tipo de sílice Fume Y aquí en la Universidad de Guanajuato Innovamos con el proceso De microondas Para la creación De geopolímeros porosos Para que sea más fácil La absorción de estos metales Dentro de la materia de polímero Y actualmente Tengo pues dos títulos Doctorado Uno por la Universidad Tecnológica De Nagaoca Que está como ingeniero De materiales Y mi doctorado De la Universidad De Guanajuato Que es doctorado En Kinkai Inogranca Cuando yo llegué a Japón La primera vez Yo tenía 26 años Iba con un inglés medio mucho Pero con muchas ganas Llegué al laboratorio Muy contento Todo en japonés Todo en kanji Un amigo que ya había ido Me dio el mejor consejo Yo creo me dijo Al lugar que vayas Apréndete el kanji Que es Y tú solamente sigue ese símbolo Y fue lo que hice Y yo me aprendí el kanji En Nagaoca Y yo donde veía Ese mismo dibujo Iba caminando para allá Para allá Para allá Cuando haces doctorado Por lo general Cada ocho días Hay un seminario Donde se reúnen todos los alumnos Y platica sobre Sus proyectos de investigación A mí me tocó El primero Observarlo Claro Como era recién llegado No me pusieron Hasta después de un mes Y pues yo no entendí nada Y me espanté Porque todo No era inglés O sea Yo iba como estudiante de doctorado Y como estudiante de doctorado Te piden el inglés No era japonés Todo 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 Era kanji Y yo me acuerdo Que yo estaba así De Ay no entiendo Y dije Y me dije a mí ¿Qué vine a hacer aquí? Y llevaba tres días Dije ¿Qué vine a hacer aquí? Y cuando pasó Toda la introducción Empezaron a poner Todos los resultados Químicos Como Lo que te saca Este equipo De infrarrojos Y entonces entendí O sea Yo podía leer Toda esa química Todos esos espectros Esos diagramas Y se me abrieron los ojos Y el miedo El miedo se fue un poco Quiero dar un mensaje Que está asustado Desde que quiere Saber Desde Japón ¿Cómo voy? Sin saber hablar A japonés ¿Cómo voy? O hasta en curso De Estados Unidos Quiero ir Es de que No habla inglés Ese está totalmente equivocado Si quiere hacer algo Idioma no es frontera Me di cuenta En ese momento Que la educación Que me dio La Universidad de Guanajuato Especialmente En este laboratorio Y con mi profesor Sato Chizurita Del laboratorio De química no orgánica Este Funcionó O sea No te das cuenta De lo que recibes Hasta que lo tienes Que aplicar Sentía mucho Cuando estaba aquí En la universidad Me gusta Quiero mucho La universidad A mí me sentía Mucha responsabilidad Como Como Explotar A este Estudiante Cada uno A veces Arruinamos ¿Si? Como un profesor Algo que decía El doctor Satochi Siempre decía Tú tienes que aprender A robarle el conocimiento A la gente Te tienes que juntar Con el que sabe Y robarle ese conocimiento Para ti Y obviamente Te ayuda No solamente En el lado académico Sino también personal Siempre tuve la confianza De decir Mira el profe No entiendo esta parte Jamás me da las respuestas Me decía Muy bien Ahora lo tienes que buscar tú Y cuando lo sepas Bien si lo disfrutes conmigo Paco es muy dedicado Académicamente Si lo es De un estudiante Excelente Él me instruyó muy bien Me explicó muy bien Cómo era Japón Antes de llegar Y creo que eso Me hizo Me dio mucha fortaleza También para Para poder salir Salir adelante Ya cuando tituló aquí Había una opción ¿Si? Había una opción Que es Buscarla Una área de aquí Entonces Buscarla Trabajar O investigador O trabajar aquí En alguna industria Se dio la oportunidad De encontrar trabajo allá La tomé Aquí tenemos un sonopinel Que es un equipo muy sencillo Es un integrador Por ultrasonido Ahorita estoy en la empresa de Cayo En toda Japón Y es donde hemos empeñado Realmente En mis actividades Acá tenemos Otros modelos Que ya son más de Limpieza industrial Son más poderosos Que este chiquito Y bueno Se usa sobre todo Para la limpieza De materiales O piezas de automotriz Cáco Trabajando Ahorita está ahora Ahorita está ahora Ahorita está ahora Y ahora Cáco O la que me En la Universidad de Guadalupe, la profesora de Guadalupe está en el área de la Universidad de Guadalupe. La Universidad de Guadalupe es una de las mejores. En la Universidad de Guadalupe, el profesor de Guadalupe de Guadalupe, el profesor en el profesor de Guadalupe, el profesor de Guadalupe es un profesor de Guadalupe. y es el profesor de la profesora. 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 Gracias por ver el video. Si puedes escuchar, escucha muy diferente a los otros. Y a veces la gente está muy uniforme. Ahora sí, él es el que está trabajando en la industria de la ultrasonido. Ultrasonido es el que hacen esto, vender el equipo con su tecnología. Como lavar la de piezas de automotriz o lo que sea, pero no es ultrasonido nada más vender, sino tecnología. El equipo de los compañeros de PAPO es que en la empresa de PAPO es un trabajo de los compañeros de Isikawa. Pero cuando se les llama a los compañeros de PAPO, hay un tiempo que se despega. En el momento en que se despega y se despega y hay una cantidad de problemas. Pero aunque se despega y se despega, se despega y se despega y se despega. y en este sentido, en este sentido, he sido muy importante y muy importante y muy importante estaría en este sentido. Paco Paco es muy muy divertido, y se puede preguntar y hacer el trabajo y hacer el trabajo y hacer el trabajo y hacer el trabajo y es muy útil que trabajamos en el trabajo de trabajo. Cuando trabajamos en la comunicación de Paco, he participado en el trabajo de Paco, y en el trabajo de trabajo muy bien. Paco es un amigo de la familia de Paco, que es el mundo de la comunidad de Paco, Se puede cambiar la compañía, cuando yo creo que están tus bienes. Por eso empieza a tener una compañía activa. Se quiere decir que todas todas las personas de todo. Lo hay una compañía y estamos viviendo. Nosotros nos hacía un poco más. Chicos, en el vídeo de sorpresa, ¿quiénes son la compañía que viviendo? y de la gente se va a tener en cuenta que se va a tener en cuenta. Así es que en realidad, no solo es un mundo de Japanese, que es importante que todos los que se han estudiado, y que todos los que se han estudiado y se han estudiado en general, y se han estudiado en general. y lo que es muy importante. Especialmente en México, que es el equipo de Paco, que trabaja con el equipo de Paco, pero es muy importante, y a veces, 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 Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Paco es un clave, espero que sea ese para lo que enlace pueda ser. Y bueno, también me casé. Y eso fue algo muy chistoso porque creo que al final regresé tantas veces a Japón para casarme una vez con ella. Yo creo que todo mundo tenemos sueños desde cuando es chiquito, desde cada vez creciendo. Conserva ese sueño que tiene. Dos casos, desde que tanto como Omar y Paco coinciden, se enamora con las muchachas y esto, y se quiere que da. Es una motivación muy buena. Eso es lo que hace que se trabaje más. Eso es lo que hace que estudie más. Vivo con mi esposa en la ciudad de Tokio. Mi esposa es de Ruanda, yo soy mexicano. Y tuvimos la oportunidad de conocernos en la Universidad de Nagaoka, cuando los dos estábamos desarrollando nuestros estudios de doctorado. Somos dos personas con culturas diferentes, viviendo en un país con otra cultura diferente. Nunca nos olvidamos de dónde vivimos o de quiénes somos y pues tratamos de aprender el uno y el otro. Entonces, pues es una combinación muy bonita y muy rara a la vez. Pero hay mucho respeto de ambos y es lo que, bueno, nos hace seguir adelante. Yo sabía que iba a llegar a un país diferente. Yo tenía que adaptarme a ese país. No es que yo me haya olvidado de mis raíces mexicanas, porque eso pues nunca va a pasar, ¿no? Siempre he dicho que gracias a Dios soy mexicano en Japón. Siempre he pensado que al lugar que tú vayas, incluso en México, cuando vas a una casa ajena, pues te tienes que comportar a las costumbres y las necesidades que tiene ese lugar. Entonces yo ya venía a esa idea. Pues se extraña mucho. Se extraña siempre ese ambiente, porque yo aquí tengo la fortuna de tener a mis amigos. A Paco. A Paco lo conocí en el 2011. Era un invierno bastante frío allá en Agaoka. Y a partir de su primer regreso a México, bueno, estuvo yendo y viniendo de México a Japón. Y bueno, nos hicimos muy cercanos entre el grupo de mexicanos que venían de Guanajuato y algunos de Venezuela. Y siempre nos estábamos reuniendo, que sea en la casa de él, o nos reuníamos en Casa de Omar también. Venían otros mexicanos también de Guanajuato y nos quedamos también en su cuarto y así. Hicimos una red y nos hicimos muy unidos. Te dan ese confort y esa unidad familiar que tenemos en México. A mí lo que más me sorprende es que a pesar de que han pasado tantos años, nos conocimos en Agaoka y al final todos terminamos viviendo en esta área de Tokio, Kanagawa. Y a pesar de los años siempre seguimos juntos, siempre estamos unidos y compartimos los momentos más importantes para nosotros. Por ejemplo, la boda de Omar y Kanae, la boda de mi boda con mi esposa, la boda de Paco y Alin, el nacimiento de los hijos de Omar. Entonces todos esos momentos importantes los vivimos juntos y es como una familia. Yo a pesar de que estoy en un país muy diferente al mío, del otro lado del mundo, muy lejos, no me siento solo porque tengo a mi familia aquí, que son ellos. Porque es algo que sí ves aquí en Japón, cada quien está haciendo sus cosas por su parte. Es un estilo de vida un poquito diferente al de Guanajuato. El de Guanajuato es, para mí, yo creo un estilo muy relajado. Lo que más me gusta de vivir en Japón es, yo creo que mucha gente dice esto, pero es que todo está ordenado. O sea, sabes bien los horarios, a dónde y cómo tienes que llegar y los servicios que te da la gente. En el cual, si un japonés te va a prestar un servicio, se va a encargar de que ese servicio sea el mejor. ¿Cómo es eso de ser mexicano en Japón? Bueno, pues es muy divertido. Porque dentro del país de Japón, que es muy serio, pues necesitas esa parte que te hace feliz, como la música, como la salsa, como reír, reír a carcajadas. Entonces, eso tú lo traes contigo y lo compartes con los amigos que tienes en Japón. Por lo general, aquí la gente es muy buena. Se te acercan, te quieren platicar, sobre todo la gente mayor. Te quieren enseñar cosas. Se impresiona si le dices cualquier palabra en japonés. Y realmente te quieren enseñar cómo es Japón. Te platican de su vida, ¿no? Yo cuento mi historia y yo mismo me escucho a mí de que soy un mexicano que salió de Guanajuato, de Irapuato. Y de repente llegué a Japón, me casé con una africana y ahora vivimos los dos en Japón. Es como que dices, ¿está pasando en serio? Y sí, sí, me está pasando, ¿no? Que no se olvide. Él quiere hacer un enlace fuerte de Japón y México. O más bien, no nada más Japón y México, y Japón el mundo, o México el mundo. Y ojalá que logre eso, ¿no? Por favor. Y yo creo que sí, sí se puede hacer. Uno cree que es complicado, pero cuando te informas de cómo hacerlo y empiezas el camino de tomar esta aventura, ves que no es tan complicado, que mucha gente te dice, no, eso, olvídalo, tienes que hablar inglés, tienes que hablar japonés, no, ya son otras cosas. Y sí, sí, tienen razón en su modo, pero son otras cosas que te hacen descubrir y que quieres más. Ahora, cada vez que yo tengo la oportunidad de pasar como calles por aquí, y veo todos los kanjis y cuando yo puedo leer un kanji y me emociona y digo, wow, es que realmente me está pasando y estoy viviendo en Japón. Bueno, a mí me tocó Japón. Puedo ser Francia, puedo ser Brasil, puedo ser otro lugar, ¿no? Pero en términos de globalización y cómo el mundo se está moviendo, creo que es muy importante para las nuevas generaciones que entren en ese mundo porque quedarse estáticos no va con lo de hoy, pienso yo. Eso es lo que yo creo. Estudiante, cortamos con misma tijera y quiere que sea igualito, cortado, pelo igualito, así todo esto, yo creo que un robot sale. Yo me preocupé mucho cuando era estudiante de qué carrera voy a estudiar, en qué universidad, cómo la voy a llevar, en qué voy a trabajar. Cuando yo pasé todo eso, yo decidí no preocuparme más y solamente dejar que la vida me vaya guiando. La vida realmente te abre puertas y ya nada más es tú quien decide si la tomas o no. A mí me gusta la canción de esa vieja canción de japonés, la que dice que es, es flores bonitos, cada flor es bonito, conjunto de flores bonito, pero cada flor es diferente. Hombre es la que peleamos quién es más corre rápido, quién es más resuelve más problemas más rápido o quién es ese de cualquiera cosa, quién es mejor, quién tiene más dinero, pero cada uno tiene su bonito. No tienes que salir del país precisamente, pero sí estar bien informado y ahora hay una facilidad para estar informado muy sencilla, incluso en comparación de cuando yo era niño. Entonces, ahora pienso yo que es muy importante al menos hablar otro idioma aparte de tu idioma, no cerrarte a conocer nuevas personas, a conocer nuevas culturas, no decirle no a las personas que te quieren compartir esa cultura, tanto en tu propio país, con tus amigos o afuera de tu país y en el entorno de trabajo. Buscar y conjuntar lo mejor de cada uno, ¿cómo conjuntar a la mejor manera? La universidad no es escuela, la universidad es el medio que te va a hacer desarrollar tu sueño, entonces no lo desaproveches. Y si no puedes, bueno, hacer una carrera en una universidad, aprenda un idioma nuevo, esto te va a abrir otra manera de pensar, otra cultura y lo que va a hacer en ti es querer más. Yo creo que somos un país que todavía nos falta mucho por crecer, un país que todavía nos falta mucho entendernos, pero sobre todo creo que es un país que nos hace falta mucho creer. Entonces, esa confianza en uno de que puede hacer las cosas es algo que yo creo que estamos aprendiendo, la nueva generación lo están aprendiendo, aprendiendo a que se puede sacar un buen trabajo, se puede sacar una buena carrera, creer en lo mismo que como mexicano tienes esas puertas abiertas a poder lograr lo que tú creas que puedes lograr, ver lo increíble que puede ser lograr una meta y al final vas a decir ¡Ay, era así de fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!